¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 2 y 38 minutos y estamos en directo en plato abierto. Antes de que me olvide, déjenme darle las gracias a tres personas que han hecho mucho más fácil la vida de los que trabajamos en esta televisión durante estos días. Tres técnicos en prácticas que hemos tenido con nosotros en los últimos meses, Rosa, Lucía y Alex, que hoy terminan las prácticas, pero desde aquí nuestro agradecimiento porque son ya grandes profesionales del mundo de la comunicación y del audiovisual y de verdad no se pueden imaginar lo que ha sido contar con ellos durante este tiempo. Hoy vamos a hablar de salud, nos vamos a trasladar a Pontevedra porque queremos visitar una exposición y queremos invitarles a ustedes, si todavía tienen tiempo, a visitar esta exposición. Pero antes, Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? No vamos a hablar de momento porque Cristian está aquí, porque viene a hacer su sección, pero vamos a aprovechar que es una de las personas que ha participado en una de las grandes alfombras que se han hecho en Vigo y tenemos imágenes además para que nos explique cómo fue. Pues la verdad que llevamos muchos años, yo hago las alfombras con varias de la organización en Candeán. No, hay que olvidarse que, pues, tareas hay que respetarlas, pero en Candeán y en Vigo también hacemos las alfombras muy bonitas. Aquí tenemos todos los vecinos de Candeán, pues ya van, bueno, fue el domingo, la celebración, y bueno, pues ahí estamos, pues ahí vamos preparando, yo me encargo un poco también de hacer el dibujo de las alfombras alrededor de la iglesia y ahí vemos un poco el resultado final, ¿no? Hemos hecho en esta alfombra, pues que se ha cambiado, pues el sagrario de la iglesia y hemos un poco, pues hemos plasmado en una alfombra de corpus y bueno, pues esto es un trabajo de que empezamos a organizar las alfombras después de Semana Santa y la verdad que, bueno, pues se hace celebrar el corpus de esta manera en Candeán y en Vigo, pues un poco hacemos la competencia, pues en tareas y no solamente en el tema de serán o mejor o peor hechas, ¿no? Sino también lo que hay que contar es un poco que todos los vecinos y los niños de la parroquia también se volcaron porque los dibujos que hemos hecho fueron hechos por los niños de la parroquia y entonces, bueno, pues un poco homenejar sobre todo esas personas, esos vecinos ya de una edad avanzada que siempre están ahí trabajando una semana entera para que después el sábado por la tarde-noche tengamos, pues ese material, ese verde, esas flores deshojadas para poder realizar esas alfombras de flores y bueno, pues la verdad que agradezco a todos los vecinos de Candeán por ese esfuerzo de esa semana intensiva y de tanto trabajo. Son cosas que hacen comunidad también, ¿verdad? Sí, es verdad, porque bueno, con tareas tendrán también sus grupos de trabajo, pero es que aquí en Candeán son vecinos y se juntan en cada bajo de cada casa y también un poco social y en esa semana pues hablan de sus cosas y aparte de hacer el trabajo floral, ¿no? Hay relevo generacional además, o sea, sí es cierto que normalmente son la gente mayor quien deshoja por aquello de que son los que tienen más tiempo, pero vamos, tú te ves jubilado y deshojando también, ¿no? Sí, hombre, llegará un momento que ya no podrá dibujar en el asfalto y habrá que ayudar también a deshojar. Ojalá llegue, que es una nación, tiempo libre, flores. Sí, sí, lo importante es que ya tenemos cantera, ¿no? Los niños se han involucrado este año mucho para poder realizar esos dibujos y esas alfombras, ¿no? Pues ya lo ven ustedes, el arte que también hay en Candeán, ojo, devoción también, por supuesto, y muchísimo colorido. Cristian, no te me muevas, ¿vale? Porque ahora vamos a hablar de salud también. Muñoz Centro Ortopédico, ortopedia de referencia en Vigo. El objetivo de esta clínica es siempre mejorar la calidad de vida de sus pacientes diseñando y fabricando productos ortopédicos con las técnicas y tecnologías más novedosas. Si buscas una clínica ortopédica con el mejor asesoramiento, Muñoz Centro Ortopédico cuenta con profesionales que le harán sentir como en casa. Una ortopedia en la que puede encontrar productos para uso deportivo y funcional o para paliar enfermedades y lesiones, mastectomía, presoterapia, plantillas a medida, sillas de ruedas, andadores o grúas, prótesis, tratamientos para escoliosis o la plagiocefalia. Visite Muñoz Centro Ortopédico en la Avenida Gran Vía 82 Vigo. Clínica Dental de Dovaz patrocina esta sección. Y ahora sí, tenemos al Cristian Docampo, dentista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, María? Bueno, cuéntame... Bueno, cuéntame no. Vamos a hablar de salud bucodental, nos vamos a poner serios porque efectivamente períamos del inicio del programa de hablar de Candeán, de hablar de las alfombras y de hablar del corpus, pero vamos a hablar de salud bucodental y, ojo, de las consecuencias que puede tener dormir con la boca cerrada. Y esto es muy complicado, porque si ustedes... Con la boca abierta. O sea, con la boca abierta. Si ustedes abren la boca al dormir es muy complicado cerrarla. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues es un hábito que realmente es muy frecuente, ¿no? Entonces, hay unas consecuencias, en edad temprana, si un niño tiene la boca abierta y duerme con la boca abierta, puede producir un problema de desarrollo del paladar, paladar ojival, incluso la mandíbula se retrae, incluso puede llegar a hacer un efecto postural que a la larga puede producir contracturas en la espalda, pisada, pues puede pesar mal, porque el organismo lo que quiere es buscar un equilibrio patológico, vamos a decirlo así, y busca que equilibre el cuerpo que está descompensado. Entonces, dormir con la boca abierta en niños puede producir ese mal desarrollo del paladar y sobre todo de problemas respiratorios en este caso. ¿Qué recomiendas para evitarlo? O sea, los padres, un cierre, ¿no? Cerrársela mientras duermen para intentar que se habitúe. Bueno, realmente hay que buscar la causa, ¿no? Y hay distintas causas, por ejemplo, ahora que estamos terminando la primavera, pues este año las personas que somos alérgicos lo hemos pasado francamente mal. Entonces, bueno, pues si el niño o el adulto tiene rinitis o una rinitis alérgica o tabique desviado de la nariz o algún pólipo que pueda producir obstrucción de las vías aéreas superiores, pues puede ser la causa de esa apertura nocturna de la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos esa causa que son causas lógicas, pues hay que erradicarlas y tratarlas, ¿no? Y después, bueno, pues también las consecuencias, ¿no? De dormir con la boca abierta que, aparte de producir malas formaciones, pues puede producir un alto contenido en caries. Al tener la boca seca, pues la saliva, como siempre decimos, es un medio de protección, puede resecarnos la boca y producir infecciones tanto fúngicas como candidiasis o alto contenido en caries. Y, sobre todo, también, pues puede producir también lo que es acnéas del sueño. Es decir, el cerebro, al tener una obstrucción respiratoria y no nos llega tanto aire a nuestros pulmones, pues puede despertarnos y respirar con la boca abierta, pues nos hace que el cerebro cada 15 o 5 o 15 minutos despertamos y, por eso, producir una acnéa del sueño. Y no solamente eso, sino también producir faringitis o un problema respiratorio grave, porque al respirar por la nariz, aunque nosotros no pensamos en eso, el aire a nuestros pulmones entran calentito, como se dice así, filtrado y, sobre todo, pues con una cierta humedad. Por eso, la nariz hace una manera de filtro inicial para poder respirar y que no nos afecte a nuestros pulmones un aire tan frío en invierno. Entonces, con la boca abierta, pues no tenemos esa protección natural que nos producen los cornetes nasales y es un aire directo que entra en los pulmones y puede producir bronquitis y neumonías en muchos de los casos. Entonces, bueno, pues es un caso que dormir con la boca abierta parece una tontería, pero sí que acarrea muchas enfermedades y muchos problemas en nuestro cuerpo. Aparte de buscar las causas, que en este caso podía ser la hernitía, ¿hay alguna solución para evitar dormir con la boca abierta? Pues la verdad que no, la verdad que las personas que duermen con la boca abierta hay que buscar la causa, lo que dije principalmente, pero lamentablemente es un hábito o le ponemos un corredillo, un esparadrapo o algo así, es complicado, es complicado, sobre todo eso, si buscamos, sobre todo, dormir con la máscara, si nosotros tenemos una máscara de oxígeno que nos está dando, pues sobre todo en ganas del sueño, inevitablemente para respirar, pues ya cerramos la boca inconscientemente. Entonces, pues es una patología muy frecuente que tiene ciertas causas y hay que saberlas y que, bueno, pues que conozcan nuestros oyentes o telespectadores, pues las causas, ¿no? Será un cuento a ustedes de la cantidad de cosas que aprendemos en esta sección, por eso la repetimos o la hacemos cada miércoles, ¿hasta entonces? Pues nos vemos el miércoles que viene. Y ustedes no se me vayan, yo sí que me voy a despedir también con Cristian, pero les voy a dejar bien acompañados, les voy a dejar con una de las responsables del Departamento de Memoria Histórica de la Diputación de Pontevedra para hablarnos de una exposición que todavía se puede visitar en Pontevedra. Ese fora o xe, no se la pierdan. En esta exposición, Xorde, fue inaugurada o día 5 de junio deste 2023, aquí en Pontevedra, es xorde un poco do desexo do Departamento de Memoria Histórica de elevar a memoria a ciudadanía, esas persoas que non acuden normalmente aos nosos actos e, sobre todo, nomeadamente, de elevar a memoria a mocidade. Para atraer un poco a atención da mocidade, pensamos que tínhamos que hacer una campaña muy visual y o noso objetivo era dar a conhecer as víctimas do 36 de una manera muy humana, porque as veces nos da sensación de que a xente, a xente que non está en este mundo a memoria de que a xente que foi asasinada no 36 o que estivo presa, pues como que algo faría o é alguien que nos queda muy distante. Entón, con ese foseo xe, quixemos poñer a persoas da actualidade en as situacións que viviron aquelas persoas que no 36 ocupaban o seu mesmo cargo o facían a súa mesma tarefa, para que nos damos conta, sobre todo a xente nova, de que non fixeron nada malo, nada que non estén facendo agora pois nosos alcaldes, alcaldesas, os nosos debuxantes, os nosos empresarios, non, é dicir, a xente da sociedade que estaba intentando crear unha sociedade millor, pero que non está facendo nada malo e que, dende logo, non merecía os castigos que foron sometidas as persoas, e as que agora simulamos que son sometidas a xente que queremos e que comparte con nos a sociedade actualmente. Pois a exposición chama Se Se Fose Osi, porque pretende iso, non? Traer un pouco a memoria ao presente, e foi unha equipa de traballo liderada por Alba Díaz, a fotógrafa, que foi unha fotógrafa que descubrimos no departamento de memoria a través do documental Acorda, que fixemos a principio do mandato grabando música en lugares de memoria, e ela fixe un como se fixe, non? Un making of fermoso, é unha persoa con moita sensibilidade, unha persoa que te moita empatía tamén con a nosa temática, entón, bueno, pensábamos que tiña que ser Alba. E logo tamén contamos con unha escenógrafa, con Amanda Seixas, contamos con moita xente que nos axudou, co axuda de Rías Baixas que nos deixou espazos, de Saraiva, da propia deputación, da DIF que nos deixou gravar na estación, bueno, foi un traballo de equipa co departamento de comunicación da DIPU, que nos fixou o deseño, entón, foi un traballo de equipo, pero liderado por Alba como fotógrafa. Pois este primeiro panel vemos ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, simulando a situación que viviu a persoa que ocuestentaba a Alcaldía no momento golpe de Estado, Manuel García Filgueira, era o alcalde de Pontevedra, tivo que agocharse para salvar a vida, e permaneceu nun tobo agochado durante trece anos, ata 1949, foi un dos fusidos de Pontevedra que máis tempo permaneceu nun tobo. Entón, metimos aquí o alcalde tamén pois nunha situación de acubillo, digamos, e tamén de total e absoluta perda de liberdade, nunha situación pois de total claustrofobia casi, que estivo o seu antecesor. Houve fusidos que escribiron, que recolleron as súas anotacións, do tempo que pasaron no cárcel, entón, Miguel quiso facer unha homenaxe a todas as persoas que estiveron fusidas e recolleron as súas lembranzas para que chegaran ata nos. Ese é un pouco a idea tamén da exposición, que ainda que apareza unha persoa, unha víctima en concreto, que faga un pouco unha homenaxe ás persoas que estiveron nesta situación. Por iso, veredes, que en cada panel hai unha tipoloxía distinta de represión. Fuxidos, asasinados, presos, bueno, distintas tipoloxías de represión para homenaxear non só a persoa que aparece o seu nome, senón a todas as que estiveron nesa mesma situación. No seguinte panel vemos a presidenta da Deputación de Pontevedra, neste momento, a Carmela Silva, un pouco na situación que viviu o seu antecesor, a persoa que ocupaba a presidencia da Deputación no ano 36, era Maximiliano Pérez Prego, que enfermou unha cadea, foi detido, enfermou unha cadea en San Simón, foi hospitalizado, e xa morreu unha hospital do mal padecido, e non chegou a saber cal sería a súa sentenza do Conselho de Guerra. Pero na espera do Conselho de Guerra, faleceu unha hospital das doenzas que moitas persoas coñeron na cadea onde estaban unhas situacións moi insalubres e moi inhumanas. Para non, sempre foi moi importante facer unha ollada especial a represión que sufriron as mulleres, non? Que a veces parece que as mulleres non padeceron do mesmo xeito a represión que os homens, e padeceron tanta ou máis represión que os homens. Entón, escollemos a propia deputada do Departamento de Memoria Histórica para simular, para homenaxear a todas aquelas mulleres que sufriron un tipo de exacción sexista, no seu caso, arrapado pelo, pero tamén houve mulleres que foron violadas, que foron obrigadas a beber aceite de ricino, que foron tatuadas na pel. María está homenaxeando a Juana Otero, que foi unha Vila García, que foi rapada pola súa relación de parentesco co alcalde de Vila García, el Pidio Villaverde, e la cando chegou do cuartel, malea humillación que supón esta rapada, fixo unha foto rapada, dixo, para que a historia nunca esqueza o que nos fixeron. Ese é un pouco a intención desta exposición, que a historia nunca esqueza o que lle fixeron as víctimas, e por iso a propia deputada posa aquí sendo rapada e ademais unha foto colectiva na que tamén colaboraron persoas tan conhecidas como Usia Senlle, por exemplo, como a atriz Aire Quinteiro. En ese foseo xe quixemos tamén poñer o foco sobre a represión económica, sobre como padeceron as familias de Pontevedra, non a morte, a millor, non ao cárcere, pero sí unha situación que destrozou completamente o que era a súa vida. Un pouco o paso seguinte é o exilio. Houve moitísimas persoas que tiveron que abandonar Pontevedra ou toda Galicia e todas as partes do Estado para fuxir da represión. Unha desas persoas foi Viviano Fernández o Sorio Tafal que fora alcalde en Pontevedra, que fora presidente da deputación e que no momento do golpe estaba en Madrid como su secretario de Gobernación. Ele acaba marchando o exilio e a súa familia que estaba aquí en Pontevedra no momento do golpe queda aquí e fican separados para sempre. Para homenaxear a Viviano escollemos a outro deputado, neste caso deputado no Parlamento Galego, Luis Bará, que o vemos marchando na situación abandonando Pontevedra. Escollemos tamén a Luis porque os seus fillos Diego, Isabela e María son bastante conhecidos na cidade, entón tamén quixemos reflectir que sería de Diego, de Isabela, de María se vivieran sen o seu pai desde a cerca si o fillo máis pequeno de Viviano tiña apenas uns meses. Entón, con a foto de Luis quixemos reflectir non só o padecemento de que en fuxiu ao exilio sino tamén a dor da perda da familia que quedou aquí en Pontevedra. Con él pois homenaxeamos a toda esa xeración ademais que nos arrebatou o franquismo porque Viviano estaba facendo parte da misión biológica, estaba dando clases de biología no instituto, é dicir, aparte toda a sociedade perdeu unha mente privilexiada, non? Iso tamén é importante reflectir. Coexilio tamén ten relación ao panel de Quico da Silva que está homenaxeando nada máis e nada menos que a Castelao, non? Quixemos buscar esa faceta de Castelao como dibuixante gráfico, como colaborador con prensa escrita e nos parecía que non se nos ocurría a outra persoa para facer dun dibuixante e para facer de alguén tamén comprometido coa situación política que Kiko da Silva e aquí o vemos simulando que se está en Argentina e un guiño aí a bandeira argentina e o vemos pasando penurias porque realmente Castelao e Virxina Pereira e a súa muller pasaron penurias económicas no exilio ou un tempo de casi pasar famen de pasar frío vemos aquí coas luvas con restos de pan Castelao sabemos que tivo moitos problemas para manter a súa familia e para manterse a Virxina no exilio e entón un pouco homenaxe a todas esas persoas conhecidas ou desconhecidas que pasaron verdadeiras penalidades para manterse na nova vida e no país de acollida entón esa é a nosa homenaxe a toda esa xente que tivo que deixar a súa vida e a súa familia atrás para fuxir para fuxir da barbarie e para salvar probablemente a vida que se Castelao estiver aquí probablemente lle pasaría como Alexandre Bóvedas e asasinado entón bueno pues esta é a nosa homenaxe a toda a xente que marchou para nós tamén era moi importante faceron homenaxe a todas as mestras e os mestres que padeceron a barbarie franquista que defendían o modelo republicano e que padeceron a barbarie franquista e outro tipo de represión económica a toda esa xente que perdeu o seu traballo por non comulgar coa nova dictadura entre esas persoas escollimos a Ernestina Otero entre todas as profesoras que foron que foron represaliadas escollimos a figura de Ernestina Otero porque ela era a directora da escola normal de Pontevedra situada nesta mesma praza e que no tempo da república era un lugar onde se formaba a mestres e a mestras para as novas escolas que estaba creando a república e logo cando chegou o franquismo foi convertida en unha cela onde estiveron entre outros pues Alexandre Bóveda ou os 10 do 12 de novembro nos parecianos unha boa metáfora para contar o que lle fixe tamén o franquismo a escola que lle quitou esa liberdade e para facer de Ernestina escollemos a Anxio Rial unha profesora do Instituto Sánchez Cantón que tamén está moi preto do lugar onde nos atopamos agora porque é unha persona moi comprometida coa memoria moi comprometida co feminismo e que pensamos que se fose o xe o golpe de esta probablemente a Anxio ostería como mínimo que deixar de dar clase e ademais esta foto é para nós moi importante porque aparece moito alumnado despedindo a súa profesora cando dixemos que queríamos facer pois houve alumnado que se prestou a acompañar a nesa saída entón unha foto colectiva tamén con moita rapazada que precisamente o público que queremos chegar máis ao futuro da memoria este panel tamén é para nós moi emotivo seguimos coa represión económica e falamos das persoas que lle se incautaron os seus bens houve persoas que como Ramiro Paz que foron asasinadas e despois impuxeronlle as multas que a súa propia familia tivo que pagar e por tanto quitaronlle todo o que tiñan Ramiro Paz era pois era dentro do hospital fora concellero socialista e foi asasinado o 12 de novembro e despois do seu asasinato quitaronlle a súa imprenta pois aquí homenaxeando a Ramiro Paz está o seu propio neto Cano Paz que ten unha librería que lle incautamos para facer esta foto puxemos a Cano pois ao lado dun cartel de incautado quitamos a librería para un pouco homenaxear a outras persoas que quedaron sin osego ademais Cano é unha persoa que ten moita relación coa mocidade porque ten unha librería especializada en banda deseñada e como anécdota temos que contar que cando fixemos esta foto a xente empezou a chamar a Cano que que lle pasara que por que lle quitaban a librería que se había que movilizarse para recuperar a librería de Cano e nos parece bueno pois tamén unha anécdota bonita para para explicar un pouco como seria para a sociedade de O36 ver como despoxeaban a súa veciñanza do que bueno pois toda unha vida de traballo non me conseguiran en toda unha vida e iso é o que representa este panel pois este último panel quizás isa o máis impactante en que quixemos facelo moi sutil puxemos a unha alcalde e tres alcaldesas do Morrazo no paredón do fusilamento porque iso foi o que pasou no Morrazo haga súa alcalde de Vilaboa que se agochou como de Pontevedra e puido salvar a vida o resto de alcaldes da comarca do Morrazo feron asasinados entón aquí temos a María Ramallo a Félix a Leticia a Vicky Portas facendo dos seus antecesores no 36 que feron asasinados e ademais fixeron para despois darnos conta do drama que supuña quedar descabezada a toda unha comarca fixemos unha foto da mesma parede cos zapatos do alcalde e das alcaldesas que é a que está na portada na portada da exposición que seria un pouco o valeiro en que quedaría esta sociedade se nos quitaran o máis granado as persoas que nos representan en democracia a todos e a todas nos e a todas La exposición va a estar aquí en la plaza del Consejo de Pontevedra hasta el día 22 de junio, después también hay catálogos que se pueden atopar por Pontevedra Temos también la web, como se fixo, vídeos en la web de la deputación y luego, por ejemplo, la comarca de Morrazo tiene una solicitud para elevar a Morrazo y esperamos que siga con la nueva andadura de la deputación, que no se pelan estos trabajos y que siga a itinerancia por toda la provincia Se debemos o desexo, pero eso dependerá de las personas que lideren la deputación en el futuro Gracias por ver el video